Pedirá que el Estado contrate mayor número de trabajadores para la OCI y ya no sean contratados mediante el gobierno regional. ¿Cómo es posible que acá en la OCI de la región haya 10 trabajadores? Para fiscalizar 1.350 millones de soles de presupuesto regional. Entonces, yo creo que la mayor cantidad, mientras más control... Yo no sé, para mí que vayan 50, 100, que vayan a... El presidente regional, César Acuña Peralta, se refirió a auditoría que realizaría Elidio Espinosa a Municipalidad Provincial de Trujillo. Cualquier presidente regional, yo durante los 7 años siempre he pedido que venga a la Contraloría. O sea, no es que a cualquiera se le ocurra auditar a una institución pública, a instituciones. Y eso es normal, yo lo felicito, es normal, es su función de cualquier alcalde, que un alcalde entrante lo que hace es pedir que la Contraloría venga y haga el análisis de la situación, cómo es que ha sido la gestión anterior. De otro lado, indicó que él no habría firmado cheques en blanco debido a que delegó funciones. No sé, recuerden que yo no soy alcalde desde abril del año pasado. Ya no me meten en estos temas. Por favor, agen por mi prestigio, para delindar cualquier responsabilidad, vengan. Finalmente se refirió al supuesto reglaje que existiría en el Estado. Estoy perdido.